Duerme, mi denso querido, en mis brazos estás Las estrellas te miran en el cielo al pasar Deja los sueños llegar con su manto de paz La luna te canta ya, duerme, príncipe, en paz Sueña el son pequeño con mares de cristal Con los cuentos de hadas y el amor maternal La brisa acaricia tu carita al dormir Mientras mis manos te miman Nada te hará sufrir Cierra tus ojos dulces, el mundo va a brillar La noche guarda tus sueños, no te dejaré de amar Cierra tus ojos dulces, el mundo va a brillar La noche guarda tus sueños, no te dejaré de amar Sueña el son pequeño con mares de cristal Con los cuentos de hadas y el amor maternal La brisa pequeño con mares de cristal Con los cuentos de hadas y el amor maternal La noche guarda tus sueños, no te dejaré de amar